México ocupó el lugar número 14 entre las principales economías del mundo el 2022, rebasando a España. Y este 2023, la expectativa de bancos, agencias calificadoras y organismos como el FMI, Banco Mundial y la OCDE han estado actualizando sus pronósticos de crecimiento y prevén un PIB por arriba del 3%. El pronóstico de la Secretaría de Hacienda se encuentra en 3%, el mismo que pronosticó el Banco de México en agosto pasado, apoyado por los estados del norte, que son los que están atrayendo más interés de las empresas transnacionales por el fenómeno del nearshoring, que consiste en la relocalización de manufactura a los lugares más próximos a su consumo. La agencia calificadora Fitch Ratings elevó el pronóstico de crecimiento para la economía mexicana de 2.5 a 3.1% al cierre de 2023, mientras que Moody's estimó que México crecerá un 3.5% en 2023 y para 2024 proyecta un 2.3%. La calificadora dijo en su reporte que México había dado sorpresas positivas repetidas que justifican las revisiones a la alza de las proyecciones de crecimiento. Los bancos también se encuentran en línea con las estimaciones de las calificadoras. Por ejemplo, la encuesta Citibana-Mex de expectativas, publicada el pasado 7 de noviembre, aumentó las proyecciones de crecimiento del PIB. El consenso ahora pronostica un aumento de 3.4% en 2023, por arriba del pronóstico de 3.3% de hace una quincena y es la mayor estimación para dicho indicador desde que se incluyó en su reporte. A estas estimaciones se suma la declaración de Jaime Dimón, CEO de JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos y una de las mayores empresas financieras del mundo. En una entrevista exclusiva con el financiero Bloomberg TV, dijo que México ocupe el primer lugar en la lista de oportunidades de inversión para su banco. La declaración del CEO de JPMorgan sobre la inversión en México no es casualidad, pues de enero a septiembre la inversión extranjera directa se mantuvo en nivel récord, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. Estas cifras fueron expuestas por el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O en la reunión de ministros de finanzas del Foro Multilateral de Cooperación Económica Asia-Pacífico. En el encuentro, al que asistió también el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio, resaltó que el dinamismo del mercado laboral en el país, aunado con la implementación de programas de bienestar social para mitigar el impacto negativo en la capacidad adquisitiva de los trabajadores, han contribuido al crecimiento económico superior al esperado, 3.5% al tercer trimestre del año. ¡Gracias!